Ante el Consejo Nacional Anticorrupción, interponen denuncia contra el expresidenciable del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, por supuesto delito de estafa. Puse una denuncia en la Fiscalía contra los delitos comunes contra el señor Luis Zelaya, por una estafa cometida a mi cliente. Entonces yo en la Fiscalía no le daban trámite y entonces yo vine a presentar al Consejo Nacional, pero tampoco aquí me quisieron recibir. ¿De qué se trata la estafa y quién es su cliente, abogado Carlos? La verdad que mi cliente es el señor Carlos Cruz Moreira y él le compró unos terrenos al señor Luis Zelaya que al final no eran de él. No eran de él y entonces mi cliente pagó por los terrenos y después no... ¿De cuánto hablamos económicamente? Aproximadamente como... creo que a estas alturas van como 12 millones. ¿12 millones? ¿Y dónde son esos terrenos? Son en Santa Lucía. En Santa Lucía son los terrenos.